Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, buenos días Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener por acá en nuestro CETA nuestra estimada Carlita García, médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a platicar de tendinitis, pata de ganso, vamos a conocer de qué se trata y cuáles son las manifestaciones, cómo esto se puede tratar y quiénes sufren de esto y si usted ya lo sufre pues ponga mucha atención. Mi estimada Carlita, buenos días, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo esta valiosa información, la tendinitis de pata de ganso. Dime quién, el nombre es muy coloquial y lo hace que uno inmediatamente trate de escribir la situación, lo que te puede dar, pero lo interesante es con la tendinitis, hablarnos de esto porque cuando vos te imaginabas un ganso te imaginabas hasta el caminado. Correcto, correcta. Y la tendinitis, ¿cómo se asocia esto? Por favor. Bueno, se llama o se le dice pata de ganso por la inserción de tres músculos que es el sartorio, el gracil y el semitendinoso, son unos músculos de la pierna que nos permiten dar el paso hacia adelante, llevar la cadera, flexión de cadera, extensión de cadera, doblar la rodilla. Son movimientos naturales al caminar y cuando nosotros tenemos una alteración en nuestra cadera o modificamos la forma de caminar, ya sea que seamos pies planos o que hacemos mucho ejercicio como los corredores, puede lesionarse la tendinitis de la pata de ganso. Pero ¿por qué se llama así? Porque los tres tendones tienen un mismo punto de unión que es por dentro de la rodilla. Entonces pareciera cuando nosotros vemos la patita de un pato, por ejemplo, que los deditos están como unidos, se podría decir, por este tejido que le permite nadar, como una aleta, ¿no? Entonces así ellos se unen por dentro de la rodilla, tres músculos que terminan por tocando la tibia, que es parte de la pierna. Entonces cuando nosotros tenemos mucho dolor en la parte interna de la rodilla, pues claro que hay que descartar otras patologías, pero dentro de las más comunes y que a veces lo damos por sentado, porque lógicamente no tenemos por qué saberlo, es la tendinitis de la pata de ganso. Ahí miramos en pantalla lo que vos nos estabas mencionando, el hecho de esa referencia con lo que une la... Sí, ese tejido interdigital del... Ese tejido que tiene, ajá. ...entre el ganso. Y esto lo hacía referencia a lo que uno puede tener perfectamente sufrir en nuestras rodillas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que podemos estar sufriendo esto? Porque una cosa es que te imposible, no, o te cambia el caminar. Y lo otro es que comienzas a sentir manifestaciones internas, dolor, calambre. ¿Cómo notamos que estamos sufriendo esto? Va a haber inflamación. O se inflama. Se inflama cuando esté en la etapa aguda. Cuando ya tenemos mucho tiempo con esto, ya las manifestaciones cambian, lo que prevalece es el dolor. O sea, significa que es silencioso al inicio. Más que todo es escandaloso porque nos cuesta dormir de tanto dolor, pero a manera que, digamos, se va instaurando en nuestro cuerpo, va bajando los síntomas. El dolor siempre está, pero ya no es tan escandaloso como al inicio. Pero ya hay un cambio. Ah, sí. Ya hay un cambio degenerativo. ¿Esto qué hace? ¿Qué te impide el proceso a futuro? ¿Cambia tu forma de caminar? ¿Cuando corres ya no podés hacerlo con la misma agilidad? ¿Qué te provoca? No, ya no. Te modifica todo lo que sea mover la rodilla porque te causa dolor. Ok. Y se engrosa el tendón. Al inicio se inflama, pero eso no significa que se engrose. Con el tiempo ya no es una inflamación, ya todo el tendón modifica su cuerpo. Y hay otras patologías que pueden estar asociadas al famoso delgaste de rodillas. Muy típico que uno dice, ya tengo delgaste. Sí, todo eso es el líquido. Ah, bueno. También que se derrame el líquido. También que tenemos artritis. Sí, hay otras patologías que no son, no es la única que puede causar un dolor en esta área. También hay bursitis. Entonces uno tiene que ir descartando y el diagnóstico podemos decir más rápido utilizando la tecnología es por medio de la ecografía o un ultrasonido. Ok. Porque un ultrasonido lo que nos permite es valorar el tejido blando, el músculo, el tendón, cómo se encuentra. Pero también se puede hacer por clínica. Por ejemplo, dentro de la terapia, de la fisioterapia, está realizarse, hay una técnica que se llama masaje transversal profundo. ¿En esta área? En esta área. Entonces, ¿por qué transversal? Porque las fibras vienen, y algo importante que hay que tomar en cuenta, estos tres músculos nacen desde la cadera y terminan dentro de la rodilla. Ok. A medial, hacia adentro. Entonces, nosotros podemos hacer como vienen así como oblicuamente, el masaje es en contra de la fibra. O sea, es transversal. Y esto, sí, bien es cierto, es doloroso, pero te da un alivio. Y hay que hacerlo una vez a la semana. Tampoco es que todos los días va a estarte ahí manipulando la rodilla. Pero si el dolor no desaparece e incrementa, puede ser que aparte de la tendinitis, puedes tener una ursitis, que es como una bolsa que tiene un líquido que nos amortigua y se puede inflamar. Entonces, eso también nos ayuda a diferenciar o agregar otro diagnóstico. Y está hablando de algo interesante. Significa que el dolor en la rodilla es mejor ir donde un experto a que chequee y verifique qué es lo que estoy sufriendo. Y si voy a una terapia, ir donde un experto a que sepa cómo hacer la terapia. Porque vos decías que el masaje no es solo venir y poner la mano en el sector de la rodilla y untar una crema o un aceite y hacer un masaje. No, hay que conocer perfectamente lo que une. Y trabajar esa área que está afectada. Y trabajar toda esa área. Sí. Vos decías algo muy importante. Esto te cambia. Se mira un cambio físico. Por eso hablamos de patas de ganso. Hay una manera que ya no caminas recto. O sea, ya uno puede poner tu pierna totalmente recta. Uno empieza a aladear porque lo que uno hace es hacer una marcha antálgica o marcha provocada por el dolor. Uno cambia su forma de caminar para no sentir tanto dolor al caminar y empieza a recargar la otra pierna. Incluso puede ser bilateral. Podemos tener la pata de ganso en las dos. O la que era sana, que uno dice, en esta me recargo porque está bien. También inicia a sobrecargarse por el peso incluso porque también dentro... A ver, esta patología le puede dar absolutamente a cualquier persona. Hombre y mujer. Aquí no hay una condición ni una circunstancia que te agilice. Sí, pero es más frecuente en aquellos deportistas, digamos, de alto rendimiento, en corredores, por el golpe también, sobre las rodillas, pues por la misma actividad. También en aquellos tipos de actividades. Por el levantamiento de peso, o sea, el levantamiento de peso. ¿Has visto a estos atletas que han sufrido de esto? Por el levantamiento de peso. Incluso en este caso con la heterofilia es por el levantamiento de peso como deporte. Pero también si tenemos sobrepeso, es andar un peso que la rodilla constantemente tiene que soportar. Y siempre, pues yo sé que esto es una cuestión como que ya sabemos, bajar de peso nos ayuda a estar más liviano en nuestras articulaciones, por decirlo así, menos peso soporta. Pero es un tema muy difícil a veces de concientizar, porque el que uno baje de peso no es que el dolor desaparece, ya el daño está hecho, pero tu calidad de vida es mejor. Incluso hay personas, discúlpame, que cuando no se llegan a operar, en dado caso, ¿verdad? De prótesis de rodillas, que lo ameriten, no necesariamente el tema... Puede llegar a pasar por no tardarse el tiempo esto. Sí, se van agregando varias patologías. De pronto podemos encontrar, ya en el adulto mayor, sí, pacientes que para ir al baño les cuesta tanto, que se queden en una silla de ruedas. Evitan moverse porque ya el dolor lo incapacita. Oye, Carlita, y algo interesante que estás mencionando es que esto no tiene una referencia específica, así un género, esto puede ser hombre o mujer, ni edad, porque esto obviamente puede ser una condición atlética de una persona. Sí, una persona joven. Correcto. Ahora, ¿el tratamiento qué es lo que hace? ¿Frenar el avance o en sí retrocede todo aquello que haya estado habiendo en circunstancias en la rodilla? ¿O no? ¿Sólo te permite evitar que esto vaya creciendo y te quite la movilidad, el caminar, el dolor? O sea, ¿es lo que hace la terapia? Depende de la etiología, ¿cuál es la causa? Porque si yo tengo problemas lumbares o tengo escoliosis o soy pies plano, ese es mi desencadenante. Y si yo no corrijo el pies plano usando una plantilla, siempre voy a tener el problema de la rodilla. Si yo no bajo de peso, el problema de la rodilla. La terapia lo que me ayuda es a desinflamar y a disminuir el dolor e incluso puede desaparecer, pero es como popularmente uno dice, mi talón de Aquiles. O en este caso la rodilla, porque ya queda esa área sensible a tener una crisis. Con la terapia el dolor desaparece, pero no es cura, porque hay otros factores. Hay que estudiar si es un desbalance. ¿Has visto esas personas que cuando caminan como que meten las rodillas hacia adentro y está el caso contrario que las que caminan como en corchetes hacia afuera? Esas dos condiciones dañan las rodillas, cualquiera de las dos. Bueno, más las que hacia adentro porque está lesionando la estructura interna. Y eso no se modifica ya en un adulto. Y esa es una condición que se tiene que ver desde niño, porque se nota desde niño. Y hay que darle un seguimiento para evitar que esto pase. Y ahora existen un montón de tratamientos, terapias que ayudan a que esto no sea algo grave a futuro, porque se trata desde niño, que todavía se puede modificar. Cuando tenemos un diagnóstico de pata de ganso, la persona si lleva terapia, ya decías obviamente que esto va en dependencia ya del avance, pero la persona puede tener obviamente una mejor calidad de vida con terapia. Dolorosa al inicio, pero luego obviamente se va adecuando y va a tener una mejor calidad de vida. Es que el paciente tiene que conocer su cuadro clínico, porque dentro de las terapias nosotros podemos proporcionarle al paciente el uso del frío, que es la crioterapia o del hielo, o el uso del calor, que es la termoterapia. Ambas son analgésicos, pero hay pacientes que no le está bien, digamos, o no tan bien como uno espera, ya sea cualquiera de las dos terapias. Entonces, al paciente se le enseña cómo hacer sus propios masajes, su autoestiramiento, que si le cae mejor el hielo, el frío. Hay equipos que no están en la casa, que son meramente de la clínica, como el ultrasonido terapéutico, no el de cuando uno está embarazada, sino este es para el dolor, la electroterapia, que es terapia por medio de electricidad. Y hay que ver si, por ejemplo, mi paciente tiene marcapaso, no le puedo poner el de la electricidad porque le puede alterar el marcapaso. Si tiene arritmia, de pronto siente el corazón que se le acelera, que se desvanece, no es candidato para el marcapaso. Un paciente, por ejemplo, diabético, sí le puedo poner calor, pero uno dirá, ala, pero es peligroso poner calor en las piernas con el tema de que si tiene alterada la sensibilidad. Pero depende, si el paciente se porta bien, cuida su dieta y toma su pastilla, pues yo le puedo poner con más cuidado comparado a alguien que no es diabético. Pero si tengo un paciente que no se tomó la pastilla de la presión hoy, ayer se le subió a 180, hoy la anda buena. No, ahí no hay que... Entonces, sí, la terapia no es, digamos, lineal. Se va adecuando a lo que el paciente tiene y a lo que también no corre riesgo su vida, su piel de lesionar. ¿En cuánto tiempo se puede ver un cambio en este paciente? Cuando en sí él fue obediente, inmediatamente comenzó a sentir síntomas, cambio en el aspecto de la rodilla, dolores, calambre, y busca una atención y le diagnostican esto, ¿en cuánto tiempo se puede ver un cambio? Bueno, si digamos un paciente ideal, las sesiones de fisioterapia suelen ser día de por medio, bajando un día de descanso. Se pueden hacer 10 sesiones y se valora si es necesario otras 10 o 5 o si se da de alta. En realidad que puede llevarse un mes, dos meses de terapia, que uno dice, ala, es bastante. Sí, pero una persona, digamos, un pacientito mal portado puede llevarse hasta 6 meses y el dolor ahí está. Entonces sí es relativo, ¿verdad?, el tiempo. ¿Esto es degenerativo? Sí, porque el tendón al inicio es como que uno agarre una media, una media pues de las que usamos, ¿verdad? Y entonces hago un calcetín. Entonces yo primero lo que hago es jalar esa media, entonces pues primero la media, pues suponiendo que el tendón cuando estuvo ejerciendo mucha presión se inflama. Pero se desinflama y no pasa nada. ¿Qué pasa si esa inflamación es crónica y ya vive con nosotros? Ya no se inflama una porción del tendón, sino todo el cuerpo del tendón está engrosado. Y cuando pasa mucho tiempo ese engrosamiento en nuestra vida, ya después no retrocede, ya queda así, se altera su tamaño. Y incluso, ¿qué pasa si a una media yo le hago más presión y más presión y más presión? Se puede llegar a rasgar o a romper, que ya sería un caso quirúrgico. Pero puede pasar un traumatismo severo, te puede llegar a romper incluso ligamentos y tendones. Y por degenerativo, tanto uso, ya la circulación no es buena, la inervación. Es importante también el tema de la alimentación, por cierto, que aquí está la nutricionista, ¿verdad? Porque cuando hay lesiones de cualquier parte del cuerpo, es importante siempre tomar tus multivitaminas, es importante hacer en fase de una vitamina C, tomar colágeno, mucha agua, hidratarte. Porque pacientes que no toman agua y los músculos necesitan, es más, en los músculos hay agua. Entonces, es importante acompañado con una dieta rica en proteína. Ok, y lo importante es el hecho de poder estar al pendiente y tratarse de inmediato para evitar estas situaciones mayores que son degenerativas, como decía, de igual manera puede caer en silla de ruedas, en andarivel, en andar en muleta, el perder la movilidad y el perder, obviamente, algo que a todos nos encanta, que es la independencia. Ah, sí. Y el no depender de que otra persona te haga las diferentes actividades que vos podés llevar a cabo. Carlita, ¿cómo te pueden contactar aquellos amigos clientes que están en esto y que requieren una terapia? ¿Dónde te pueden localizar? Ok, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Clínica Ikigai. También doy atención a domicilio y me encuentran en las sucursales de Bello Horizonte y Colonial Periodista. Ok, mi estimada Carlita, muchas gracias. Claro que sí, un gusto. Un gusto tenerte por acá a hablar de estos temas y que vayan a nuestros medios inteligentes para que puedan conocer cómo tratarse este tipo de circunstancias y manifestaciones en el caso de la fisioterapia o la medicina oriental. Vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.